Música NON,O 적hipis Niña こ No Ay-Ay-Ay-Ay-Ay-Ay-Ay-ka Sonido 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 where are you Are you ready I'm ready I have ready There are Yom kekyo Yom kekyo Eñanginaba Ayom mo cura Ayom mo cura Ayom mo cura Eñanginaba Eneñaroca 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 Sabra y borí Eñanginaba Y acai rotora Cengua Cengua Cucho y si tomie Cengua 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 Cengua